¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Lleva cilantro! ¡Lleva a ver los chiles diferentes que se han cortado! ¡Lleva a verlo! ¡Hostia! ¿Cuántos chiles lleva distintos? ¡Hostia! ¡Qué bueno, chaval! Puedes hacer un solo chile como tu piel ¿Tú qué le has echado ahí? Chile, cilantro... El chile primero lo has cocido Me has metido más cosas He visto ahí que flotaban cosas No, nada más chile y cilantro Y cebolla Varios chiles no porque no tengo Ajo no lleva también Ajo, cebolla, varios chiles, cilantro Salsa natural picante mexicana ¡Buah, qué rico! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Primero le está echando salsita Estos son taquitos de tortilla de maíz Voy a mandar la salsa como la prepara La hace en el ñi Con... La hace así en el ñi 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 Con... Con distintos tipos de chile que ha cocido ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¿Eh? Una comida mexicana Aquí, flautas crujientes de maíz Estos son clarinetes Patata, clarinetes con patata Y frijol Relleno de patata y frijol Mira, si viene el relleno Porque si los compras en otro sitio No te lo rellenan así de bien, ¿eh? ¡Qué ricos! ¡Eh! Con salsita hecha en casa Yo les dejo ¡Tan ricos mi relleno! ¡Rr ricos! ¡Rrrr! 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 Gracias.